Dicen que, en la vida, nos arrepentimos más por las cosas que dejamos de hacer que por las que hicimos. Y tal vez fue una decisión impulsiva a las 10 de la noche. O quizás fue la manera de decirme a mí misma que no quiero mirar hacia atrás y observar todo lo que dejé de hacer por miedo, sin siquiera darme el chance de intentar. No me quiero perder de cosas que sé que me van a gustar, solo porque no tengo con quién hacerlas. Pero me estoy adelantando. Esta historia debe comenzar con su avión a vez. Una princesa. O bueno. Creo que... En este caso, una fan. En una misión de ir a un concierto que, en el fondo, fue que solo fuese la excusa perfecta para conocer una nueva versión de sí misma. ¡Hola, Bastis! Bienvenidos de regreso a otro video. Gracias por estar aquí. Y si es primera vez que están por aquí, mucho gusto. Soy Valeria. Bueno, les cuento. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. También estoy un poco nerviosa. Estoy cansada. Pueden ver mis ojeras. Estoy desperta desde las 4 de la mañana. Pero bueno, estoy como un poco acelerada porque hay varias cosas que quiero hacer. Y al mismo tiempo, no les voy a mentir, desde que compré los pasajes para venir para acá, estaba un poco nerviosa porque nunca había viajado sola. Nunca había llegado a estar en un hotel sola. Nunca había estado en una ciudad sola. Y tampoco he ido nunca a un concierto sola. Entonces me he estado retando en cosas de distintas medidas. Yendo a un café sola a leer. Yendo a desayunar sola. Ustedes lo han visto conmigo. Esta es como la más grande. Pero esta vez, it's only me. Y creo que está bien. Porque está chévere disfrutarte y enfocarte a veces estando tú contigo. Hay cosas que igual me dan un poco nervios. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Llegué hace un rato al hotel. Ah, no les he dicho. No les he dicho. Yo asumiendo aquí que ustedes saben todo. Pero vamos a estar yendo al concierto de Olivia Rodrigo. Estoy demasiado emocionada porque, como saben, me lo habían cancelado. Bueno, no cancelado. O pospuesto en Manchester. Gracias a ciertas cosas que se alinearon. Y cuando les digo que las cosas se alinean, se alinean, ¿ok? Miren cuál es mi número de habitación. Estamos viendo eso. Este es mi número de habitación. 11, 11. ¿Cuáles son las probabilidades? Para mí este número siempre es símbolo de cosas buenas. Sin tanto hablar, sin tanto contarles. Aquí en Londres. Abren las puertas a las 6 y media. Pero Olivia empieza a cantar a las 8 y media. Y el telonero a las 7 y media. Entonces mi idea es llegar como a las 7 y 15. Porque estoy aquí al lado. Nos vamos a ir a un pop-up. Es como una galería que abrió Olivia. Donde hay otro merch. Hay como fotos y cosas montadas relacionadas con el tour. Entonces quiero ir a verlo. Y obviamente me va a costar ir sola. La verdad siento que todo el mundo ahí va a estar acompañado, tomándose fotos. Y va a estar ya, selfie, selfie. Pero no me importa. Ya me cansé de que a veces uno piensa, Ay, no voy a hacer esto porque no tengo con quién hacerla. Y dije, no me quiero perder de cosas que sé que me van a gustar. Solo porque no tengo con quién hacerlas. Si nos da tiempo, voy a ir a la librería. Porque obviamente, si estamos aquí, vamos a comprar un libro. Si da tiempo. Si no, nos venimos por acá a lo tal y nos arreglamos juntas. Bueno, ya me cambié literal lo más básico. Pero es que, I'm basic girl. Saben que últimamente ha sido un tema como súper relevante en mi vida. Toda esta cuestión de no quiero perderme a hacer cosas que me gustan. Simplemente porque no sé con quién más hacerlas. Me puse a pensar que por qué se nos hace tan difícil a veces estar con nosotros mismos solos. Por ejemplo, a veces yo en público como, Ay, si voy a comer sola, qué vergüenza, qué vergüenza. Que tú no estás haciendo nada malo. Hice brazaletes, no como con Taylor. Pero bueno, hice tres. O sea, no son para intercambiar, son para mí. Hice este que dice sour. Que dice guts. Y luego hice este. Que dice teenage dream. Que es mi canción que más me emociona ver en vivo. Mis uñas. En el video de preparación vieron cómo me la estaba haciendo. Vamos a retocarnos la crema hidratante. El protector solar. Muy importante. Que por cierto, les cuento que lo único que me hizo tolerar el hecho de que el vuelo se atrasó tanto. Fue mi libro. O sea, mi libro estaba tan entretenido que fue como que bueno. Por lo menos tengo tiempo para leer esto sin que tenga que pensar en más nada. Me estoy leyendo Taming 7. Que es el quinto libro de los chicos de Tome. Y me voy a poner un poquito de tinta. ¿Será que me pongo tinta en los cachetes también? ¿Qué opinamos? Me siento Dora. ¿Qué opinan? ¿Me pinto o no me pinto? Bueno, les voy a hacer el room tour. Cuando entras a la habitación, vemos primero aquí mi ropa sucia que metí ahí. Y luego de este lado tenemos vasitos, tacitas, chocolate. Luego de este lado tenemos la tetera, que la usé ahorita. La cafetera. Tenemos el baño. Tenemos batas, que las vamos a usar después. Ahí estoy yo. Tenemos mis peroles, el lavamanos, la ducha y la poceta. No sé cómo le digan en otros países. Aquí estoy yo. Luego tenemos la televisión. Tenemos mi maleta, mi bolso, esta silla, la chaqueta que me voy a llevar ahorita. Lo que me quedó de pizza, que probablemente lo deje para la cena. Otro espejo. Y yo. Una mesa. Tenemos por aquí esto que yo no sé cómo se llama. Y mesitas de noche. La cama que es enorme para mí sola. El libro que me estoy leyendo. Mi iPad, mi teléfono. Ahora, miren la vista. Estamos en esta parte que nunca me había quedado de Londres. Ese es el río. El themes. Esa cosa blanca que ven que es como una pelota. Esa es herrina. Ahí vamos a estar. Miren qué bonito está el día. Vamos a preparar mi cartera. Obviamente me traje la nipa. Tengo mis lentes de sol. Me llevo a cofón para los labios. A ella que le encanta cargar un perolero. Mi billetera. Mi nanador, por si acaso, porque yo soy asmática. Mi pinza. Un bolígrafo que siempre se necesita. Y este cargador porque mi teléfono no lo he cargado desde las 5 de la mañana y ya le está bajando la pila. Nos vamos. Es curioso cómo, poco a poco, cuando te das el chance, te das cuenta de que tú eres tu propia mejor amiga. Y entonces cantas la música de fondo dentro de una galería. Qué loco que la magia más grande la sentía en una pared llena de mensajes que a primera vista parecían tener poco que ver. Pero que, en el fondo, eran un grito de autenticidad que atrapa a los humanos cuando se les da el chance de expresarse. Caminar entre los pasillos de una tienda llena de libros es como reencontrarte con un viejo amigo. De repente, volteas a una esquina y te encuentras con personajes que, de alguna manera, se han vuelto una parte de ti tan grande que ya has asumido que existen en alguna dimensión de este universo infinito. Siento que hice un maratón. Son las 5. Quiero salir de aquí como a las 7. Me están matando los pies. Creo que me voy a tomar una pastilla porque también me está empezando a dar la cabeza. Le voy a hacer un haul. En primer lugar, vieron que fui a la galería. Me sentí súper bien sola y tal. Fue súper chévere. Tenía para comprar, tenía para tomarte fotos. Tenía un photo booth. Desventaja de ir sola. Es que no tenía quien me tomara fotos. Entonces me tomé como que varios selfies. Me metí en la cabina. O sea, me tomé las fotos en el photo booth. Pero me dio cosa preguntarle a alguien si me podía tomar una foto. Baby steps. Paso a paso. Ya de por sí siento que se logró. Entonces yo aproveché y dije, bueno, ya que voy a eso también para verlo. Aproveché y compré merch ahí. Así no tengo que hacer cola en el estadio. La verdad estaba bastante. O sea, tenía gente, pero no había cola así ni nada. Me compré esta camisa. Estaba entre dos. Pero lo que me gustó de esta. Porque había otra que me gustaba que era corta que decía, bad idea, right? Pero esta. Lo que me gustó uno es que es oversized. Y dos, que tenía algo por detrás. Porque si estoy pagando lo que estoy pagando por el merch. Que los merch siento que no son baratos. Mínimo me puedas tener algo atrás, ¿no? Como que por delante y por detrás. Es en M. Dice Spill Your Gods in London. Y atrás dice Elio Rodrigo. Y por esa compra te daban este tote bag. Que me encantó. Que dice Gods Gallery. Y después me fui a la tienda de libros. Yo dije, ¿sabes qué voy? Entré y salí. O sea, no hice lo que normalmente me gusta de ver un rato y tal. Porque si no, no me iba a dar tiempo. Entonces fui a Waterstones. El enorme. Y yo dije, ¿qué necesidad tienes? Tantas librerías que hay. Tienes que ir a esa. Entonces me compré este. Yo ya tenía en mente que me quería comprar este libro. Que es el segundo de The Graham Effect. Que vieron que la otra vez que estuve aquí me compré el primero. Este salió hace poco. A mí de las fotos. No son mis mejores fotos. Llego despertas a las 4. Y no me importa. Porque siento que este es un recordatorio. De que no me dio pena ir sola. De que me acompañe a mi niza. Y ya por último. Y esto fue sobre todo por mi hermano. O sea, por mí un poco. Porque me encantan estas galletas. Pero también porque le quería llevar a mi hermano estas galletas. Que son mis galletas favoritas aquí en Londres. Ben's Cookies. Entonces pedí una cajita. Y capaz me como una horita así como para darme un busto. Un busto de energía. Salí de una buena ducha. Aunque la ducha se botaba por todas partes. Porque es de esas que no tienen borde. Tengo que poner un montón de toallas en el piso. Me acabo de hacer un té de manzanilla. Cuento que me ha estado gustando esta situación. El maquillaje de hoy lo que quiero hacer es que tengo esta sombra como morada. Es como iridescente. Y los labios rojos. Cuando estaba viniendo en el metro. Vi mucha gente que ya estaba vestida para el concierto. Que ya estaba yendo. Voy a mezclar este corrector de Tarte. Que ya les he contado que no me encanta. Pero bueno. Hoy tenemos más ojeras. Y este cubre. Eso sí. Vi un montón de niñas. Como chiquitas. Y dije. ¿Será que yo voy a ser la persona más mayor de todo el concierto? Y encima sí me pongo este que me encanta. Que es de Rare Beauty. A diferencia de otras veces me traje este contorno. Que es de Milk. Desde que yo lo compré. Esto se dañó. Entonces no sube el producto. Y yo lo tengo aquí. I know she's being asleep on my side of her bed. Si estoy callada en un contexto social. Es porque para no me identifico con esa gente. No me siento cómoda. No hablo. Pero si me siento cómoda. Intenten callarme. Están en ese tipo de cosas. Que como que. A veces cuando la gente clasifica introvertido. Extrovertido. La gente piensa que la persona introvertida. Es una persona que casi no habla. Que no socializa. Y obviamente. Bueno. Habrá distintos tipos de personas. Como en toda la vida. Pero yo soy una persona introvertida. Porque yo recargo mucha energía estando sola. Como que a veces estar en tantos contextos sociales. Me drenan. Que no quiere decir que no me gusten los contextos sociales. Solo quiere decir que yo después. De pasar mucho tiempo socializando. Pues necesito estar en mi cama. Tomándome un té y leyendo un libro. Y que nadie me hable. Soy una persona que me gusta mucho hablar. Y yo creo que a mucha gente introvertida. También le pasa eso. Es como que. Con las personas indicadas hablas. Pero cuando no te sientes en tu sitio. Como que en tu zona. No voy a hablar aquí. ¿Para qué voy a hablar aquí? Cuéntenme si a ustedes también les pasa eso. Vamos con el blush. Bueno. Me voy a poner unas musiquitas. Para repasar las canciones. Porque yo soy ese tipo de personas. Que antes de los conciertos. Se tiene que preparar. Justo saben que están cantando Obsessed. Le di Shuffle. Aleatorio. Y puso esa. Una lista. Falta la otra. Decidí que me voy a comer una galleta. Antes de irme. Y la vamos a probar juntos. Aunque creo que yo. Todos estos sabores que he pedido. Y ya los he probado. Esta maravilla la probé la otra vez. Porque mi hermano me llevó. Y Dios mío. Esta es de Caramel Crunch. Y es espectacular. April was a... Let's get into it. If you guys are new here. Try not to give a... Let's get into it. I wrote this next song. A few days before my 19th birthday. At a time when I was so afraid of growing up. It scared me so bad. And I would cry at all of my birthday parties. I would tell her not to worry so much. And that growing up is fucking awesome. And that you have no idea how many magical things are going to store for you. So with that. Here's 10th Street. I hope you're happy. You must be the cure. You must be so unhappy. Fuck it. And I'm so dead. Like it's very Mr. Robin. She's living out. But we can see that it was perfect. Menos los labios. Y lloré. Me hice unas fotitos ahorita. Y miren cómo se me rompió esto. Esto fue por desesperado, ¿ok? Me estaba apretando mucho la media. Me abrí un hueco arriba. Pero iba con la vibra. Vamos a comer. Ahorita estaba haciendo literal medio photoshoot. O sea, yo tomándome fotos aquí. Porque obviamente allá. Pues no me tomé tanta. Ese concierto. Yo me lo disfruté demasiado. Al principio. Es que no es vergüenza la palabra. Porque a mí no me da vergüenza estar sola. Cuando me fui a sentar. No había donde era. Me he puesto y tal. Tuve que preguntar. Yo no era antes muy de preguntar. Eso es algo que he aprendido con el tiempo. No sé por qué me daba de todo preguntar. Buen puesto. Feliz de que no me estafaron. Porque esta la compré en reventa. Porque saben que mis entradas originales. Eran del que se pospuso. Oliva espectacular. El show estuvo espectacular. Eso sí. Había muchas niñas chiquitas. Lo cual obviamente yo no tengo problema. Literal. Al lado tenía una mamá con su hija. Y al otro lado tenía dos niñas. Tendrán 11, 12 años. Y sí me di cuenta de varias cosas. Uno la señora me preguntó. Que se había venido sola. La mamá de la niña. Y yo que sí. Vine sola y tal. Vine de Madrid. Y ella y que. Y que ay. O sea no me dijo nada malo. Pero hizo ay. Y me di cuenta de que. Creo que esa es la razón. Por la que a veces nos da cosa ir solos. Y a mí no me molestó. Para nada. En el momento se lo estoy contando. Como probablemente a Valeria del pasado. Si le hubiese molestado. Pero yo más bien en ese momento. Me sentía más orgullosa. Porque dije. O sea yo pasé todo el concierto. Más orgullosa de estar ahí sola. Y maybe este video no es para todo el mundo. Cuando me vi este video. Es como. Ay que estupidez. Yo puedo estar sola todo el tiempo. Pero yo. Hacer este tipo de cosas en público. Es que no me imaginaba. ¿Saben? Yo ir y gritar. Sin que me diera pena. Y obviamente al principio. El concierto era como aquí. Y ya al final. Y siempre tenía en el fondo de mi mente. Una frase de Taylor Swift. Obviamente. Que dice como que. El peor tipo de persona. Es alguien que hace sentir mal a los demás. Por las cosas que le gustan. O por las cosas que le apasionan. Porque esa era mi miedo. Era como que. ¿Qué pasa si te miran feo? ¿Qué pasa si tal? Eso habla de ellos. Tipo. Eso es el peor tipo de persona. Alguien que hace sentir mal a los demás. Por las cosas que les gustan. Pero si tú estás disfrutando de tuyo. No le estás haciendo daño a nadie. La verdad. La pasé súper bien. Y sobre todo. Porque fue distinto. ¿Sabes? Fue como demasiado simbólico todo. Y sí me di cuenta de algo. Súper curioso. Que es. Cuando somos niños. Tenemos 11, 12 años. Como que siempre queremos ser más grandes. Me di cuenta de este contraste. Súper heavy. Estando rodeada de varias niñas al lado. Y medio estoy asumiendo. Cuando tenemos esa edad. Pensamos. Quiero tener 15 años. Quiero tener 16 años. Quiero tener mi primer novio. Quiero poder salir a fiestas. Quiero tal. Yo hoy tengo 22. A mí desde que empecé a cumplir 20. Como que me empezó a dar como esta nostalgia de. El tiempo está pasando demasiado rápido. ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Qué pasa si mis mejores años ya pasaron? Y yo no me di cuenta. Había canciones. Como Teenage Dream. Que esas son las canciones que más me gustan de Olivia. Que hablan sobre este miedo a crecer. Por ejemplo. Making the Bed. Habla de que obtuve las cosas que yo quería. Pero no era lo que yo imaginaba. Me di cuenta que las niñas que yo tenía la hora. Como que esas no eran las que más les gustaban. Y por eso digo. Capaz estoy buscando. No sé. Me hizo reflexionar sobre esta cuestión de que. Qué loco. Que todos pasamos por esa etapa en la que pensamos que. Ah. Sabes. Qué cool crecer. Qué cool. Y no es que deja de ser cool. Pero sí se vuelve nostálgico. Porque capaz. Eres más consciente. De que tienes que estar presente. De que tienes que estar presente. O si no la vida se te puede. Como que pasar en pelota automático. Si tú no tomas tus decisiones. Si tú no decides qué quieres hacer con tu vida. Y creo que también eso es parte de. Esto que estoy haciendo. Me ponía a pensar. Y que. ¿Será que era mejor que esperara. Que alguien me dijera que sí. ¿Será que hubiese sido más cool venir con alguien? Porque hubo una parte del concierto donde Olivia dice. Grita a los que vinieron con sus mejores amigos. Grita a los que vinieron con sus papás. Y yo estaba como que. Cheering for myself. Como que yo voy a gritar por mí. Porque yo estoy ahí por mí. Este video es un poquito diferente. Tal vez esto le ayude a alguien a. No solo tiene que ser concierto. Esto es lo que me gusta a mí. Estas son las cosas por las que yo ahorro. Tal vez a alguno de ustedes. Le sirva esto como un recordatorio de que. Yo sé que a veces da miedo estar solo. Hay algo sobre eso de. Ay que te vayan a ver. Pobrecita. Que estás sola. Pobreta. Pero cuando tú estás cómoda contigo misma. Sí. Te puede dar un poquito de nervio. A mí me dio nervio. Te puede dar un poquito de miedo. Gritar muy duro. Te puede dar un poquito de cosa. Expresarte. Pero una vez que lo haces. Una vez que dices. ¿Sabes qué? Qué magia. Y no digo que sea perfecta. Me da cosas. O sea. Me daba cosas al final. Tómeme las fotitos. Y vine. Me tomé más fotos acá en la casa. Porque obviamente es eso. Esto no es para decir que no está bien la compañía de los demás. Claro que sí. A mí me encanta. Y pensaba como que. Ay qué cool. Disfrutar eso con una amiga. Que le encante esto. Pero al mismo tiempo. Como qué cool escogerte. Y lo hemos hablado en el podcast. Como de. Ay no. Ningún tipo de amor propio va a reemplazar el amor de otros. Pero qué fuerte. Es tener el amor propio. No para reemplazar el amor de otros. Porque yo sigo pensando que qué cool será más por los demás. ¿No? Y qué cool me la paso con otra gente. Pero qué chévere saber que te la puedes pasar bien contigo. Hay cosas que para algunas personas son chiquitas. Y para otras son grandes. Y esto es algo grande para mí. Aún en medio de este viaje sola. Los he tenido a ustedes. Y es bastante chévere. Esto capaz es muy random. Pero es que alguna vez viajan a Londres. Me ha pasado sobre todo en el aeropuerto de Godwick. Pero creo que es una medida que usan en general. En los aeropuertos. Que es que todos tus líquidos tienen que caber en esta bolsita. Y la otra vez yo tenía demasiados líquidos. Y no cabían en la bolsita. Y fue todo un tema. Esta bolsita ya la tenía mi hermano de la otra vez. Y me la traje para de una. Porque en el aeropuerto te las dan. Pero tendrías que pasar todos tus productos a la bolsita. Entonces yo dije. De una me traigo esto. Esos es un dato. Me voy a maquillar a penita. En realidad no sé si es algo sobre viajar. O sobre estar sola a un lugar desconocido. Pero te hace sentir como si es posible ser cualquier versión de ti que sueñes con ser. Y es un poco loco, ¿no? Como a pesar de vivir cada segundo de la vida contigo mismo. De repente miras alrededor. Y te das cuenta de que aún queda mucho de ti por conocer. Conocí una versión de mí que no tiene miedo de ponerse primero. Y hoy, cuando me vi al espejo. Me di cuenta de que estoy feliz del reflejo. Me gusta quien soy. Y sobre todo. Me enorgullece saber que. Aún con miedos. No dejo de hacerle honor a la niña pequeña. Que sueña por dentro. Efter a Juanita Carnaval. Me gusta la vida contigo. Me gusta el hombre.